¿Qué es el premio de la Universidad de Antioquia? Hace ya más de 10 años que ha sido estructurado a lo largo del tiempo a través de convocatorias, convocatorias dirigidas a los diferentes grupos en sus diferentes estados de formación. Hay convocatorias como muy importante como es la de sostenibilidad que usualmente es para los grupos que ya están más establecidos, más conformados y otro tipo de convocatorias en las cuales pueden concursar todos los grupos de investigación que tenemos en este momento en la universidad que son 248. Sebastián Gómez, docente del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, fue ganador del Premio Nacional a la Investigación en Historia 2013, con una investigación que inicialmente hizo parte de su trabajo de tesis doctoral en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuve la oportunidad de presentar el proyecto al Comité para el Desarrollo de la Investigación, que es el CODI, a través del Centro de Investigaciones Sociales y Humanas y dependiendo también de mi adscripción al Grupo de Investigación en Historia Social de la universidad. Una vez que presenté el proyecto, digamos como encaminado a analizar algunos detalles muy puntuales de todo ese gran problema que había planteado en la tesis doctoral, la universidad mediante el CODI me apoyó para poder continuar con esta investigación. Gracias al apoyo del CODI, Sebastián tuvo la oportunidad de enriquecer y complementar su trabajo de investigación, logrando un resultado de calidad excepcional elegido por unanimidad, según el jurado que le otorgó el premio convocado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. A Yurani Sánchez, estudiante del onceavo semestre de Medicina de la Universidad de Antioquia, le fue otorgado recientemente por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, el reconocimiento a la mejor investigación universitaria con su trabajo sobre transmisión del VIH a partir de espermatozoides. La infección in vitro ya se había hecho y lo que queríamos innovar era que fuera con pacientes. Empezamos, recolectamos 14 pacientes VIH positivos y con eso se empezó el proyecto. Fueron varios años, nosotros lo que queríamos con el proyecto era definir si los espermatozoides lograban transmitir el virus a células susceptibles, en nuestro caso macrófagos, para hacer la analogía con ovocitos. Este desarrollo investigativo fue asesorado por los docentes Walter Cardona y María Teresa Rújeles, de los grupos de investigación, reproducción e inmunovirología respectivamente. Hasta el momento siempre se había creído que los espermatozoides no eran capaces de transmitir la infección. Con este trabajo se demuestra que realmente el espermatozoide sí puede transmitir el VIH cuando proviene de una persona que es VIH positiva. Entonces dijéramos que las implicaciones en la procreación de estas parejas es muy importante porque se le puede realmente hablar del riesgo real de que tengan un hijo que pueda nacer infectado. La Universidad de Antioquia tiene un plan de apoyo para el desarrollo de sus investigaciones. Sin embargo, para los investigadores este plan se queda corto. Tanto el apoyo de la Universidad de Antioquia como el del Estado, en consecuencia con los resultados obtenidos por la Universidad de Antioquia, merece ser más generoso.